Y amor, gritarla es nuestro amor Los niños que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos, abrazamos Con ganas de seguir amándonos Pero siempre han llevado a ser con nuestro amor Que nos damos todo el amor Hablábamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos sin nada más Pero a quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Te aclaro que una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tan poco amor Le dije nada que da No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca fue más Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y con un cuerpo lo haré Porque yo le daba mi querer Y amor sin perecer No te volvió dejarme Ni nada te voy a esperar Aunque me quede en el aire Arriba Bien como tú De día a día Acuérdense bien como tú Que solo entre tus brazos se duele Que tan de tan de esperas que viene Bien como tú Que con ternura cura su fiebre Bien como tú Si cuantiza no cuantizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son los suces Y volver 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 A tus brazos otra vez Llevaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Muerte Quiero estar contigo Vuelve Mi calma Esa Tensiera Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi Son culpables Los padres Más crueles Que jamás Merecieron Ser hombres Van por ahí Engañando mujeres Y negando A sus ritmos El nombre Yo lo entiendo Porque no se puede Antes Que hagan maldad Y traición Con él Miren Tomando Pensarán Que por tu casa Yo me vi Fue borrachando Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Ustedes Son valores Miren Son valores Miren Jesús fue Egoniza Más Bautiza Son traición Desde siempre Se va a ser Que no vuelva más Que no vuelva más Tengo besado Su mamá Que no busque Él Que no Tiene pasión Que no Tiene 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 Por un nuevo mundo con su mirada Dice mil cosas, pero se calla Dice que quiere invitarle al mundo Cuanto me extraña, cuanto a escondidas Nos entrenamos sin importar el tiempo que pasa Dice que aunque muera el amor por mí Tendré que callar